De a poco se va haciendo, se va levantando y se va construyendo para la terminación de la fábrica. Estos son pasos fundamentales, lo que decía recién Gerardo, claro, uno cuantitativamente a lo mejor no alcanza a medir, uno ve la estructura, pero en medio de todo eso hay una inversión y tiene que haber lugares de donde rescatar el dinero y seguramente se han tenido que ir privando de otras cosas para poder llegar acá. Y sí, en el caso mío, por ejemplo, yo he dejado de poner plata en el campo, como ponerle fertilizantes a los verdes y todo eso, como para poder distraerla, para ponerla acá. Nosotros estamos en búsqueda de créditos, no que nadie nos regale nada, como he escuchado en alguna charla así de gente, que ustedes se piden plata, pero nosotros no pedimos plata, pedimos un crédito, que tengamos que pagar los intereses y que tengamos que pagar lo que tenemos que pagar, no queremos nada regalado. Pero sí queremos, no queremos, precisamos como para terminar algún crédito bastante importante como para poder terminarlo. Bueno, esto se ha hablado mucho, incluso estuvieron autoridades aquí a nivel provincial y demás, no hubo ninguna novedad. No, no, la verdad que todas las autoridades que estuvieron nos están dando una mano en el sentido de agilizar papeles y cosas, pero siempre chocás con que nos piden en los bancos, nos piden balance, cosa que no tenemos porque estamos arrancando, así que los tres balances no los podemos presentar porque no estamos funcionando. Una empresa que no arrancó todavía no puede tener tres balances nunca, ¿no? Es una cosa de loco, pero bueno, es lo que hay, la verdad que hasta ahora los créditos que tuvimos fueron municipios que nos dio para cuando arrancamos a comprar el tinglado, que nos dio un fondo retratorio, que lo estábamos pagando, y el hombre que nos vendió toda la maquinaria que cerró su quesería, y bueno, entonces lo pactamos en producción, y bueno, eso es lo único que hemos tenido hasta ahora. Bueno, pero además esto ya no se puede detener, o sea, esto tiene que seguir avanzando. No, no, la verdad que no hay la idea de ninguno de los cinco que estamos metidos en esto, inclusive acá al parque industrial le hemos dado una movida importante, fíjate que Cooperativa está trabajando, mucha gente ha venido a laburar, esta semana estuvimos reunidos con Antón, nos dijo que van a empezar a mover los boulevares para parquizar, y bueno, estamos en continuo contacto con el municipio también, que también nos está dando una mano en algunas cosas al parque, a todos. Bueno, esto obviamente jerarquiza al parque, como vos decís, le da movimiento, y seguramente entusiasma y contagia también, ¿no? Y yo creo que sí, que esto a la larga va a tener que, se va a tener que llenar de empresas que, capaz que no tan locos como nosotros, pero gente que quiera hacer algo fuera de lo que es la ciudad de Torquí, puede venir a instalarse acá con muchas cosas, y a nosotros nos conviene también que cuanto más gente haya acá laburando, va a ser en beneficio de todo. Bueno, seguramente después van a poder escribir un libro de todo esto, porque las puertas que han golpeado, la gente que han visto, lo que han hecho y lo que han puesto, va a dar letra como para que quede escrito, plasmado en algún libro, alguna publicación. Y la verdad que hemos visto desde el Intendente actual, el que estuvo, el que no está, el que va a venir, y todo buscando como para ver, para que nos den una mano para seguir adelante. Este es el país en que vivimos, ¿no? Lamentablemente uno para trabajar, para producir, para generar manos de obra, bueno, tiene que chocar con todos estos obstáculos. Nosotros hace más de un año que arrancamos con la idea, y cuando se arrancó con la idea, había créditos accesibles, créditos potables, créditos que nos daban, y bueno, a mitad de camino se nos distorsionó toda la economía, y bueno, y la vamos peleando como podemos, pero vamos. Bueno, pero con la firme convicción de que septiembre, octubre, noviembre, más tardar, esto está funcionando. Sí, sí, en octubre ya tenemos que empezar a pagarle a este señor que nos vendió todas las cosas para la quesería, así que tendría que estar funcionando. Hay que producir sí o sí. Tiene que funcionar, sí. Aunque no haya aberturas con cortinas, pero hay que producir. No, no, las aberturas están, hay muchas cosas compradas que las anticipamos, como para no tener sobresalto, y que cuando haya que colocarla estén. No, estamos medianamente armados, pero bueno, quedan los de adentro, viste, como cuando vos es tu casa, las paredes es fácil levantar, pero los de adentro después es los más caros. ¿La abertura va a ser una de las próximas etapas? Sí, sí, ya están, hay algunas acá, lo que es puertas me llevé yo a casa para que no se atropeguen por la lluvia, y faltan algunas otras que están haciéndolas en la fábrica. Gerardo, ¿quedó algo más por agregar que nos hayamos preguntado? No, no, agradecerles a ustedes siempre el acompañamiento, y no, bueno, estamos trabajando y bueno, metiéndole y esperando que podamos terminar bien como queremos, hasta ahora ya te decía hoy, con los tiempos vamos bien a lo que habíamos pensado, así que bueno, nada, siguiendo inaugurando todos los días, y tratando de meterle horas y horas y plasta. Nos preparamos para degustar el primer queso en pocos meses. Si salga acá, bueno, vendrá alguno hecho de allá, pero el que salga de acá también, por supuesto que vas a estar en esa mesa.